En octubre el Centro Educativo de Las Lagunas en Pérez Celedón será la sede de la final de ajedrez escolar A y B de los Juegos Deportivos Estudiantiles. Este año tenemos la grata noticia de que la Escuela de Las Lagunas, el circuito 03, va a organizar la final de ajedrez, categoría escolar, categoría A y categoría B. Ahí con Carmen Granados y con Fernando Solano, que es el entrenador de la Escuela de Las Lagunas, ellos van a tomar en octubre la final nacional en esta disciplina en ajedrez. No necesitas la fecha, pero se dice que es en octubre. Este 2018, tanto esta escuela como el Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares asumieron la organización de dos finales nacionales. Este tipo de actividades requieren de una gran logística. En esto es sumamente importante, es una tarea grandísima en una institución de acogerse a una final. Es mucha logística, toda la parte de desarrollo, alimentación, transporte, seguridad, el hospedaje, la premiación, es sumamente un trabajo grande. Lógicamente el MEP da plata para esto, para el presupuesto, pero toda la logística que lleva a esto es sumamente importante. Entonces, es un reto de cada institución tomarse el atributo de organizar una final nacional. En el caso, el Colegio de Palmares asumieron el reto de organizar la final de fútbol masculino D, donde se contó con la participación de ocho delegaciones. Son 23 por disciplina deportiva, entonces es un gran trabajo, son disciplinas que conllevan mucho, mucho trabajo. Los tres tiempos de comida, como el transporte aquí a la cancha de fútbol de Palmares es sumamente importante. Y felicitar al Liceo Fernando Bolio en las manos de su directora Iris, que sumamente tomaron la batuta, hicieron un gran trabajo y demostraron que aquí en Pérez de Don se pueden hacer las cosas bien hechas. En la Dirección Regional de Educación indican que el trabajo que hacen en ambas instituciones es muy grande.